... 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 Guardia 1, guardia, listos, adelante. Alco, dos dobles, dos dobles, uno a dos. Guardia, listos, adelante. Guardia, listos, adelante. Guardia, listos, adelante. Guardia, listos, adelante. Alco, dos dobles, dos dobles, dos dobles, dos dobles. Guardia, listos, adelante. Guardia, listos, adelante. Guardia, tres, cuatro. Guardia, listos, adelante. Guardia, listos, adelante. Alco, dos dobles, dos dobles, dos dobles. Arco, dos dobles, dos dobles, dos dobles. Guardia, listos, adelante. Guardia, la derecha. Guardia, la derecha, la izquierda. Tres. Guardia, listos, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Listo! ¡Listo! ¡A ver! ¡Alto! ¡Alto! Para la derecha, para la izquierda. Listo! ¡Listo! 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 ¡Alto! ¡Golospe! ¡Listo! 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 ¡Golospe! ¡Golospe! ¡Listo! Gracias. 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 Gracias.